En otras palabras, si tú quieres la unción de parte de Dios, cambia tu vestimenta, cambia tu manera de pensar y Dios va a derramar bendición, unción sobre tu vida. Muchas veces queremos la vestimenta antigua, el pensamiento, la manera de pensar antigua y queremos la unción y Dios no funciona de esa manera porque Dios es un Dios perfecto, mi hermano. Él te hace una nueva criatura, Él no pone remiendo, Él no simplemente te va a decir, bueno, te voy a añadir algo. No, no, Él te limpia, Él te santifica, Él te purifica, Él te hace una nueva criatura espiritualmente.